hola amigos de contenido gp6 hoy les enseñaremos cómo cambiar los iconos de nuestro iphone con ios 14 bienvenidos nuevamente y vamos al vídeo bueno amigos les voy a enseñar cómo cambiar los iconos en nuestro iphone con ios 14 si lo primero que debemos hacer es ir a nuestro navegador y bajar fotos de iconos en este caso fotos de iconos windows 95 o 98 como tengo en mi celular las imágenes muchos muchos bajan directamente iconos yo trato de buscar el escritorio en el windows si ven ahora tenemos guardamos la imagen si vamos a mostrarles cómo hice los míos baje la foto de un escritorio de windows 95 windows 98 hice un screenshot y recorte en este caso porque es muy complicado no es tan fácil bajar los packs de iconos entonces recorte de esta manera y lo guardo si en este caso creé una carpeta con iconos para el atajo y ya tengo los iconos ok luego vamos a la aplicación que viene en nuestro celular que es atajos si todos los atajos elegimos seleccionar agregar una acción script abrimos la aplicación vamos a seleccionar y acá seleccionamos en este caso vamos a seleccionar a ver a ver una que yo uso usted puede elegir cualquiera pero yo voy a crear una nueva así que no tengo que es la de veamos 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 mega sí y vamos a los tres puntitos a la derecha luego vamos a agregar pantalla de inicio y acá le colocamos el nombre que va a tener el icono y en este caso de la aplicación mega ok y acá tocan la fotito como vamos a nuestro álbum iconos del atajo y elegimos el que más nos gusta en este caso yo voy a elegir nuevamente una carpetita damos seleccionar tocamos agregar y listo cerramos y acá tenemos nuestra nueva imagen de la aplicación de mega muy simple lleva trabajo en este caso fíjense lo muevo y lo coloco aquí ven para lograr un un entorno puse de fondo de pantalla si una imagen de windows 95 windows 98 que mantiene ese verde ese verde medio rarito si simple fácil no siempre van a tener que darse cuenta voy a entender que que primero pasa por atajos y después luego va hacia la aplicación entonces recuerden bajar la foto pueden colocar cualquier foto fíjense esta es una foto de mineta si que le puse mercado libre pueden hacer las variaciones que ustedes quieran simple y rápido y sencillo si espero que les haya gustado no olviden suscribirse y ver más videos de contenidos gp6 nos vemos amigos hasta la próxima chau